La Ponedora del Último Milagro 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 O sea que no sé Que si vas a ver a Gilda Donde es su santuario Vas a tener un milagro Vas a recorrer por donde estuvo La difunta Correa Seguramente Bueno, el tema era encontrar algo Que sea diferente A lo que ya es La realidad Como que podíamos encontrar Diferente Porque nosotros hacíamos muchas improvisaciones Cuando empezamos Probamos muchas cosas Y no sé Se nos ocurrieran muchas cosas Qué sé yo Lo del huevo fue desopilante Pero el tema No sé Que era Primero no era una iglesia Quizás era una oficina De un gobernador De la intendenta O sea Pasamos por muchas Por muchas etapas Y tampoco íbamos a reclamar O sea Así también nosotros Donde entrenamos Y donde salió Donde ustedes fueron a ver la obra Que es en el Esportivo Teatral Nuestro trabajo Era entrenar sobre improvisaciones Y escenas Y pasaron como dos años De escenas, escenas, escenas Hasta que surgió Bueno, lo del huevo Claro, fue como parir el huevo Hay un doble juego ahí Porque tiene que O sea, está Lo que tiene que ver con El hecho teatral Que cuando uno ve Bueno, hay que creer ¿No? Y en la religión También hay que creer Y hay una necesidad Del hombre Natural El hombre necesita creer en algo Entonces hay como Un paralelismo Entre la religión y el teatro Que también la obra Creo que lo aborda Con un lado cómico Y todo Pero creo que se aborda Eso también Como un juego Un paralelismo Entre el teatro y la religión El teatro como religión La religión como teatro Sería Como ese juego ¿No? Nosotros nos divertimos La pasamos bien Como decía Rocío Esto empezó como una escena Empezó como una prueba De a poco fue creciendo Fuimos improvisando Lu nos iba guiando Y así se fue armando esta historia Y bueno Como de repente Estamos hace cuatro años Lo puedo mirar Pero Claro Bueno Y también hay algo Atractivo Que es esto De los cuerpos ¿No? Y sobre todo Bueno En esta iglesia Que está el cura El padre Cristian Y el monseñor Bentancur Bentancur De la hostia de la tabú Claro Que tenían unos cuerpos Muchísimo más rígidos Que la madame Mónica Sí Bueno Eso transmitía mucho Tuvo mucho que ver Con esto No Por las imágenes Claro La mirada De poder Desde un lugar pictórico También Si Lucía trabajó Con pinturas Claro Ella trabajó Con pinturas Muchas cosas Que hizo que Claro Lo dionisíaco Este Tuviera No Hay mucha Así como lo ven Que es muy gracioso Hay una investigación Ahí De muchas cosas Desde Sí Desde lo griego Lo dionisíaco El mito Lo religioso Es como Sí Lo político Pero bueno Encontrarle Para no irme por las ramas Encontrarle La Sí Todo lo que Lo que transmite Desde Para el punto de vista Para el público Que sea Como lo rígido Y lo que rompe Era también Importante Plasmarlo en los cuerpos Yo me acuerdo Que también Cuando vinieron a ver Al principio La obra Que nos decían eso Como Que la La mujer Esta que yo Hago Que personifico Mónica Tiraboschi O sea Tenía que tener Como Un pueblo Un pueblo Ah sí Mirá Sí Exactamente El pueblo Claro El pueblo Lo explosivo El cuerpo Sí La idea Era un poco Que Como Que el punto de vista Se identifique con ella Nosotros teníamos que lograr Que en la medida En que transcurra la obra Y también en este país En donde La derecha Es tan importante Digamos A pesar Más de lo que pensábamos El monseñor El padre Cristian En todos En la capilla Digamos Se desarrollen Y lleven adelante Mucha parte de la acción Nosotros teníamos que lograr Que el público O el punto de vista Se identifique Con la prostituta Y para eso Ella Que lo hace muy bien Digamos Tenía que Capturar A la gente Por eso también Ella tiene También está muy al borde De una situación Muy política ¿No? Como Pero es controvertida Me negate las manchas Sí, por supuesto Toda la obra Tiene algo Político También En el sentido De que Nosotros Investigamos mucho Como decía Ro Y la verdad Que fue A través del juego A través de la improvisación Que fuimos llegando A esta historia Pero también La realidad Nos fue sorprendiendo Porque a veces Inventábamos cosas Que después sucedían O pasaban O salían publicadas En el diario Y decíamos No te la puedo creer O sea Realmente Nos iba sorprendiendo La realidad También Era una manera Nuestra De metaforizar Y entender Lo que estaba pasando En aquel momento Digamos Que es hace cuatro años Yo me acuerdo Que salía de los ensayos Pensando que ahí Era donde más Se entendía La política Y lo que estaba ocurriendo En el país En este momento En esos juegos Que nosotros hacíamos Ahora Se vuelve a resignificar Porque han pasado cuatro años Y bueno Los mismos actores Siguen No los de la obra Siguen dando vueltas Digamos Sí O sea Hay una parte Que O sea Tenemos textos De presidentes De Ah Eso es un dato Que no lo sabían Sí Bueno Está Chupete Betancourt Chupete Vamos a decir Porque es como Está bueno De la Rúa De la Rúa Sí De la Rúa Este Bueno También Hay frases Hay frases de Sí Hay cosas O sea Que es muy parecido A Macri Viste también Nosotros tenemos como Esas analogías Que no puede ser O sea Yo tengo Por supuesto Algunas cosas Que sacamos Desde la improvisación Por verla A Cristina En esa época Decir discursos Yo me acuerdo Que en un momento Ella Estaba en los ministros Y le dijo Dijo Lo de los Perdón a los traidores Sí Perdón a los traidores Creo que fue cuando A mí no me Cuando dijo No me tienen que Me tienen que tener Un poco de miedo Sí, sí Este Pero a mí me pareció Genial Porque Ahí ella Se puso como Bueno Era un momento Un momento muy De crisis Y bueno Ahí salió Ese texto De Mónica Tirabocci Este Bueno ¿Cómo es los traidores? ¿Cómo es? Perdona A los Traidores Porque sin ellos No hay leales Muy buena Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Bueno Yo dije Sí Pero Era de Cristina En la obra Hay dos mundos En la obra Digamos Está el mundo De la iglesia En el cual En el cual está El monseñor Ventancur Que es Martín Claro El padre Cristian Oye Este es Santiago Feneroli Y está Bueno La asistente Del monseñor Ventancur Que es Josefina Barrenuevo Que es Trini Y Gerardo Que es el capellano Ese sería como El mundo de la iglesia Lo eclesiástico Lo eclesiástico Y después está El otro mundo Que es el mundo De Mónica Tiraboschi Que es la ex Madama del pueblo Que hoy Retirada Casi Del negocio Prostibulario Usa su ex Prostíbulo Como templo De Recipiente Digamos De esta santa Mito del pueblo Popular Que es una mujer Que pone huevos Milagrosos Y la gente Hace cola Y realmente Tiene mucho más Adepto Que la iglesia Que es la capilla Del pueblo Que va en debate Debido también A la influencia De las nuevas iglesias Brasileras Que regalan autos Licuadoras Y que se convirtieron En una gran competencia Para la capilla Entonces El monseñor Y toda la cúpula De la capilla Están preocupados Porque realmente La gente Cada vez viene menos Y así arranca Hay Como vos decías Hay una suerte De querer solucionar Los problemas Con Los problemas Estructurales Que puede llegar A tener una institución O una iglesia En este caso Con cosas simples Por ejemplo Tratando de buscar Esta chica Que pone milagros No importa Si es realmente Cierto o no Sino que Bueno Tratar de solucionar El tapar el sol Con un dedo Y Bueno También imposible Es competir Contra Los métodos De persuasión Que tienen Las otras iglesias Yo me ponía a pensar Bueno Es como Un último Intento De superar La agonía En la que vive La iglesia También También me ponía A pensar Que los huevos Formarían parte De ese Como ese origen ¿No? Al ser que lo pusieron Como un juego Pero sería como ese origen De ciertas cosas Que todavía Que está en la estructura ¿No? Para resolver Como que Todo fue un juego Pero nosotros fuimos Decidiendo Que nosotros pensamos En lo del huevo En relación a la idea Del origen Claro Ahí está O sea Nosotros pensamos Que el huevo Era eso La idea de lo entero Era el génesis Hay un montón De mitos Orientales Sobre la idea De que todos Venimos de un huevo Digamos Todas esas cosas Fueron investigadas Y por eso decidimos Que ponga huevos Ahí está Diga Es Sí Tiene todo un trasfondo Súper O sea Así como Ahora te explicaba Santi De qué se trata La obra O sea Es un mito De una mujer Que pone huevos En un pueblo Que eso sería Lo que iría a ver La gente La trama Sí, sí Claro Este Nosotros tenemos Como todo eso Para llegar a eso Un montón de investigación Que aparte Puede ser De humor Y que nosotros Nos matamos de risa Pero cuando Depende de investigar O sea Lul Leyó mitos Esto que te decía Sobre Todo muy filosófico Muy político Tenemos un montón Sí A mí me parecía eso Bueno Que también forma parte De esto De una metáfora Sobre el origen Sobre que hay un problema Estructural Y directamente De las instituciones Hablo Esto en general Todas las instituciones Están en cierta manera En crisis Como decía al principio Y generalmente Se atiende A la solución rápida El método de persuasión Como decían Las otras iglesias evangélicas Le damos una licuadora Y no es eso En realidad Es que ir Al origen De la estructura Claro La verdad que la función Del día viernes Fue una función especial Porque estaba todo este clima Entonces todas las frases Que ustedes decían Causaban el doble de gracia De gente que se tentó muchísimo En algún momento Y tenían risas muy Muy pegajosas Entonces fue como muy bueno Si les parece Vamos a escuchar un tema Y volvemos a conversar Sobre la ponadora El último milagro Que está los viernes A las 22 horas En el Esportivo Teatral ¿Está bien? Está bien 1-4-2-6 1-4-2-6 Mucha gente escuchando ¿No? Mucha gente Llamando Estamos conversando Con Lucía Rodríguez Santiago Fracaroli Y Rocío Saldegna Y bueno Y ya regresamos El elenco y dirección De la ponedora El último milagro Y también Bueno En esta historia Vemos una escena Donde el monseñor Está con el cura Cristian Interpretado por Santiago Están jugando al ajedrez ¿No? Y me ponía a pensar ¿No? En que un poco Ellos mismos Cada uno de estos personajes Forman parte De este ajedrez Son como una pieza O sea Eso parece No tienen un rol Y se juegan Como la última carta salvadora Sería Y por ejemplo Mónica Pierde Podría llegar a perder A sus seguidores La iglesia Va a perder A sus fieles También hay una lucha De Cristian Este cura Que le reclama Todo el tiempo Al monseñor Como Pero la gente Pidió esto Usted Le prometió Un pedazo de cielo O le prometió Y no se los cumplió Como estas Esas cuestiones ¿No? Todos están ahí Peleando por algo Me hacía pensar Sí Hay una lucha de poder En toda la obra ¿No? Sí No sé Poder Sobre todo Entre esos tres personajes Por salvarse ¿No? Sí Una lucha interna Ahí Muy fuerte Por salvarse Sí Por salvarse Sí Y muy egoísta ¿No? Claro Una lucha Del poder Debe ser así Una lucha egoísta ¿No? Pensando en uno solo Mi personaje El padre Cristian Es como Una especie De respaldo Que tiene el monseñor Para Asegurarse Una estrategia O una especie De plan Él es como El que arma el plan Y que se lo susurra Al costado Para que el otro Lo ejecute Exactamente Ese es El rol El rol De padre Cristian Que bueno También tiene todo Un trasfondo Con Mónica Porque hay una historia Ahí detrás Porque tenemos Una especie De proto historia Que por qué No se la podemos contar Ahora Para que la gente También la venga a ver Tiene historias Dentro de la historia Claro Hay historias dentro De la historia Y hay historias pasadas Nosotros sabemos Todo Cómo ella encontró A la ponedora Cuando tenía 5 años Hemos hablado De todo eso Claro Cada personaje Cada personaje Tiene su Su historia En sí mismo Podemos A través de diferentes indicios Saber Qué les ha pasado Cómo han llegado A esa circunstancia Por qué están Donde están Vos lo llegaste A ver eso Bueno El coqueteo Entre ambos Claro Que hubo una historia Anterior Y sí Pero parece que no está Cerrada la historia Parece que Vuelve Vuelve No está cerrada No tenemos mucha Dentro de toda esta Investigación profunda Que hicimos De todas las líneas Y las capas Que la obra tiene También Como decía Lu Hay una investigación Sobre todo Lo que tiene que ver Con el pasado Los vínculos Y todo el pasado De estos personajes Entonces todo eso Creo que se ve En el resultado final Hay capas Que la gente nos dice Sí, se ven capas Como diferentes niveles De información Que están superpuestas Y se ve todo junto En general Tenemos buena recepción La gente La pasa bien Dura una hora La obra Y es un muy buen plan Para un viernes Estamos recontentos No pensábamos Que íbamos a estar cuatro años Seguimos cuatro años Y bueno Estamos re felices Porque imaginate Que también El grupo Creo que Lu Fue una gran conductora De este barco Para que todo esto Llegue a este lugar El grupo La verdad Que nos queremos mucho Nos hemos acompañado En muchas cosas A todos nos han pasado De todo Porque en seis años Pasa de todo Y a todos Bien o mal Nos hemos acompañado Y somos muy unidos La verdad Como grupo Que eso no siempre pasa En un hecho teatral Y eso creo que también Se ve También Me parece Que en las funciones Hay una unión Muy fuerte entre nosotros Sí Que nunca nos aburrimos De hacerla Pero como que Desde el tiempo Se va Se van a Descubrimos Hasta en nosotros Yo por lo menos Descubro en mí Que puedo hacer Lo mismo Pero siempre Pero siempre es De diferente forma También tiene que Bueno Tiene que ver Cómo no va uno Siempre de la misma manera Hacer una función Pero Cómo se va Se va Se va resignificando Y capitalizando Y capitalizando Cosas que vos decís Ay no puedo creer O desde lo que escuchás Sí Como actriz también Que uno va Tiene que ir incorporando Y absorbiendo cosas De la realidad Yo desde Desde mí Hablo Y creo que A cada uno Le pasa lo mismo Y también como También cambiaron Algunos actores Claro Y ahora son nuevos Están las dos frías Y Daniela Brufman Que ellas son las nuevas Y existen Martín Tecci Y Josefina Barro Y más No, no No nombramos Bueno Ahora le vamos Bueno No se pongan celosos No, no No vamos a nombrar a todos Pero digo Ellos son los Sí Los nuevos Y que también Hicieron que esto Se renovara También Sí Ellos vinieron Con una energía Súper Fresca Digamos Y nos vino bien También Aparte cada uno Le pone su Su interpretación Le suma Le resta Le saca Le pone Sí Es muy loco Como actor También estar Es muy loco Estar cuatro años Haciendo un personaje Todos los personajes Tienen parte de uno Todos los personajes Tienen mucho de uno Y Bueno Sí El padre Cristian Este O Mónica Tiragocci Y son parte nuestra También Digamos Ya son parte De nuestra realidad Digamos En relación a las energías A todos Claro No Específicamente a sus ideas No No Obviamente que no Pero está bueno Está bueno poner todo ahí Está bueno poner todo ahí Lo que es gracioso también Es que mucha gente De nuestra vida Real Cotidiana Repite frase De la obra Porque claro Todos nos han acompañado En este proceso Y ya como que la obra Es parte de nuestra vida También Claro Bueno Es como esto que Decían en el corte Que la obra produce Un extrañamiento Uno de repente dice Bueno va por este lado No va por el otro Y de repente uno dice Bueno hay que sentarse Y disfrutarlo Y a la vez que Te estás divirtiendo Porque la verdad Que es divertida Pero bien No es esa cosa Que dice Bueno es cómica A veces el cómico Le resta A lo que uno está viendo Pero esto en el caso Es como que Te produce este extrañamiento Que realmente querés saber Hasta dónde va a llegar A dónde puede llegar esto Ya lo que te propone Desde entrada Es algo interesante Y te va moviendo Yo creo que juega Un poco también con esto Con los prejuicios Y con la conveniencia Con esta cuestión política Que decíamos Me quedo con una frase De esa mesa En la cual están Los dos curas Y la ex madama Que dice Para nosotros usted Es un ejemplo De lucha y progreso Lo que es capaz De cambiar el discurso De una persona Para llegar A lograr sus objetivos Así que A mí la obra Me transportó quizás A todo esto Que yo sabía Que había un trasfondo Pero no pensé Que era tan tan profundo Y bueno Me alegra Que haber encontrado Ahí la punta Del iceberg Por lo menos Sí No hay una pretensión Nuestra De ser cómicos Y nada más O de cambiar Nada Digamos Solamente queríamos Contar esta historia Lo más honestamente posible Trabajamos mucho Para eso Y nada más Digamos No hay mucha más Pretensión Que esa Creo que Digamos La misión Del teatro Tiene que ver Con Para mí Producir Una inquietud Una pregunta Una duda En el espectador Algo Que el espectador Se vaya con algo En la mente ¿No? Con quizás Una pregunta Una afirmación Un pensamiento Lo que sea Pero algo ¿No? Que te deje algo Creo que esa Es un poco La misión Del teatro Hacernos reflexionar Un poco acerca De nosotros mismos Y devolvernos Como un espejo Un poco La mejor O la peor Cara nuestra ¿No? A mí me gustaría Antes de Bueno De finalizar Bueno Recuperar un poco Esto de que hablábamos En el corte ¿No? Del rol de la mujer Como también A lo largo De todos estos años Se fue resignificando Uno también Puede ver Por ejemplo En Mónica Que cuenta Cómo fue expulsada Anteriormente De esta institución Pero vemos Al mismo tiempo Que la ponedora Pone huevos Y como también Vemos esa Esa lucha Y esa Esa Es imponerse ¿No? Ante Ante la situación Esa energía Esa fuerza Que se impone En la mujer ¿No? Que me parece Importante Resaltar ¿No? Y que se fue Resignificando Durante todos estos años También me parece A mí Que es importante Que también La refleje la obra Sí ¿Las chicas? ¿Qué dicen? No Un poco lo que comentábamos Es De nuevo Es una situación Que Que a medida Que ocurría Como ocurría También En el presente Era una situación Que nos generaba Mucha intriga Digamos Y que todo el tiempo Estábamos tratando De hacer paralelos O resignificar Cuando empezó La obra Los ensayos De la obra Hace seis años No era el mismo Contexto actual En relación a la mujer Por suerte Y había Evidentemente Algo medio Intuitivo Nuestro En relación A algo De lo que Podría Venir Digamos Me pasaba Eso Que les comentaba En el corte Digamos Me pasaba Que veía Que en la obra Había claramente Dos puntos Dos fuerzas Que se oponían Y quería Yo Que la ponedora Sea la síntesis De esa tesis Antetesis Síntesis Entonces me generaba Mucha duda Y cuál era Esa 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 nueva Ola Por decirlo Y Entendía Varias cosas Entendía Esto que decíamos De que Tiraboschi Fue expulsada De la iglesia Primero Por situaciones Que tienen que ver Con la vida De la carne Digamos Porque tuvo que Ganarse la vida Como pudo Como ella bien dice Y por otro lado Por tener un vínculo Con alguien Que sí sigue Sosteniéndose Un lugar En la iglesia Y que la oculta Digamos Y por otro lado Ella Pareciera repetir Los mismos errores Con la niña A la que A la que cuida Custodia Vende Explota Digamos Claro Todos fueron En algún punto O sea Cosificadas O sea Sí Cosificadas Yo El personaje De Tiraboschi O sea Cosificada Objeto De estos Después yo Encuentro Repito Con esta niña Y Trini Que es Josefina Barrio Nuevo Que es como La Es la sobrina Del Monseñor Es la sobrina Del Monseñor Pero como La Los nuevos Conservadores Los nuevos Conservadores Claro Pero es Como una niña Que tiene Todos los estudios Todo Pero Ella estudió Para hacer El mejor servicio De mesa Y eso Lo Llegaron A ver Ella es una especie De secretaria Del Monseñor Y también Está objetizada Digamos Como mujer Porque está ahí Para hacer la mesa Y callarse la boca Servir el té Y esto No lo hubiéramos O sea Lo hicimos Hace seis años Y quedó Pero realmente Ahora Se resignifica Cuando lo decimos Ahora mismo Cuando Estamos analizando Y como Las cosas Cambian Y como la obra No tiene que terminar Más Se va Descubriendo Todo Realmente No Realmente Da gusto Ver Una apuesta Distinta En ese sentido Que te propone Algo distinto Te propone Un esfuerzo De unir De unir De quedarte con frases Como decías Vos De quedarte con frases Con pequeñas cositas Que uno va viendo Que Por hay cosas Que te das cuenta Que tienen Un trasfondo Atrás Así que realmente Fue para nosotros Un placer Que vengan Permitirnos Ver la obra Y ojalá Que siga Otros seis años más Se dice así O sea que La llevamos A algunos lugares La llevamos A algunos lugares Fuimos a algunos lugares De nuestro país Y estuvo bueno Porque también Salir un poco De Buenos Aires Y ver Otros públicos Nos permitió Ver que también La obra funciona Y En el hecho De salir un poco De esto Buenos Aires Que está tan Sobrecargada De obras Para ver Y también Tuvimos buena recepción Ahí Así que Fue una buena prueba Para quizás Seguir viajando Ojalá La directora Ojalá Bueno De mi parte Felicitarlos a ustedes Y agradecerles Muchas gracias Muchísimo Por haber venido Y bueno Por hacernos pensar En todas estas cosas Que como decíamos También en el corte Que nos propone Y que hay temas Que están ahí En la historia Nos propone un montón La sentencia Se pueden reservar En Facebook La ponedera El último milagro O en Alternativa Teatral Mirá vos como Te tiene Todo Te tiene todo Bueno Gracias a ustedes Por invitarnos Por venir Por darnos este espacio ¿Vas a volver? Por difundir Voy a volver Todas las veces Que puedan Que me inviten Y por difundir El teatro también Que hay tanto para ver Y está buenísimo Pero no todo es tan bueno Acá tratamos siempre De seleccionar Y nos parece Que cuando algo es muy bueno Tenemos que tratar De traerlo Y es así Sencillamente tratamos De escucharlos boca en boca Es lo que hacemos acá En realidad No guiarnos Por las prensas Guiarnos por lo que Te quieren imponer Por decir Anda a ver esto Sino que tratamos De escuchar el boca en boca Y el boca a boca De la ponedora Es muy bueno Así que Sobre todo las críticas Y ustedes vienen a ver Porque eso está bueno También Que ustedes vengan a ver La obra Porque también Se arma otro diálogo Cuando ustedes ven la obra Y está buenísimo Eso también Le permito un saludo A Dolores Montaño Que es una amiga Y aparte es muy talentosa Así que le mando un saludo También muy grande Un beso para Dolores Y saludamos también A Juan Carlos Galeazzi Que ahí El creador Porque hoy recibieron Las caricaturas Gracias 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 por la caricatura Muy buena Muy buena Hoy volvieron las caricaturas Muy buena Gracias por ese regalo Sí, hermosa Bueno, le mando un saludo a Cacho también Nosotros vamos a escuchar Un tema de una tanda Y regresamos Así que ¡Gracias! 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 ¡Gracias!